Buenos días, Manuel, información en vivo y efectivamente estamos en la intersección de la avenida Samuel Alcázar y la avenida Tacna y aquí se viene realizando desde muy temprano un operativo vehicular. Se han desplazado gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, nosotros llegamos inicialmente para cubrir este operativo contra el transporte informal y al llegar a esta intersección nos encontramos con el malestar de la ciudadanía, pues aseguraban que únicamente la policía viene para estos operativos vehiculares, mas no están cuando hay temas de inseguridad. Hay que recordar que precisamente ayer a dos cuadras de esta intersección en el mercado de Limoncillos se encontraron dos cuerpos en un costal. Conversamos con una residente y esto es lo que ha manifestado. Escuchemos. Entonces yo no sé qué quieren hacer entender, que sí, que la policía no... Está bien, la policía hace su trabajo cuando quiere y donde quiere. Vaya usted, a tres, cuatro cuadras está el cuartel de la policía. Ahí están miles de miles de miles de señores sentaditos sin hacer nada. Entonces yo ahora no sé qué quieren hacer entender. He visto patrullas, veo carros que van a levantar los carros que están estacionando, no sé qué más, la verdad. ¿Pero el tema de la inseguridad? El tema de la inseguridad es insoportable en el RIMA. El alcalde no hace nada, las autoridades peor. Tenemos el complejo policial, tenemos acá el cuartel del ejército y nada. Vivimos en medio de supuesta seguridad que son los policías y el ejército y no tenemos seguridad. Aquí en el condominio asaltan con pistola, con cuchillo. La gente sale gritando a las mañanas. Y eso hemos subido en las redes. Entonces, puede que encuentre usted unos cuatro o cinco policías en la mañana y de ahí nunca más. Acá en este lado asaltaron, mataron a una persona. La policía estuvo dos días, sí, pero nada más. Y es que efectivamente, Manuel, a esta hora de la mañana vemos que ya un buen número de policías que se encontraba ubicado en este cruce para el operativo vehicular empiezan a retirarse una vez culminado este operativo que ha iniciado a las siete de la mañana. Empiezan a irse las policías de tránsito, las Fénix en sus patos lineales. Empiezan a irse los demás policías de los alcones que habían venido a resguardar a la policía de tránsito. Y esto, evidentemente, genera el malestar de la ciudadanía que los ve únicamente en la mañana, cuando hay esos operativos policiales, más no cuando hay temas de inseguridad. A dos cuadras hallaron dos cuerpos en un costal ayer. Y además, en esta misma intersección, hace algunos meses, hubo una balacera donde se asesinó una persona al interior de su vehículo. Es la información que tenemos desde el distrito del RIMA. Contigo. Gracias, Karen.